Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra dedica favorita y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código STAQE. Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo más. V3, V9, va. Ahí cojo el boost. Vamos a fake. ¿Qué importaría? La gano. La va a pasar. Lía. La gano. La paso. Uy, Uy, Rosy. ¿Te ha usado? Uy, se lo ha parado. Tardo en volver, eh. No tiene chico este, ¿no? Creo que no. No, no tiene, no tiene. Yo sí tengo. Poco, pero tengo. Cuidado con el stress. Vale, la puedo seguir. Me he quedado sin boost. La va a seguir, eh. Es un brain death, yo te lo digo ya. Eso es. Yo más. Yo más. Yo tengo el poder del gran champion. Llega. Bien volado. Uy, ha llegado. Pues muy para atrás. ¿Bueno? ¿Me la llevo? Te lo mato, creo. Estoy muerto, pero te lo he retrasado. ¿Qué es eso? ¿He dado la vuelta a la pelota? Voy atrás del todo, puedes ir. Si te da gana, estamos bien. Tengo turbo. Tengo turbo y tengo medio contigo. Muy bien. Bueno, he hecho fatal, pero bueno. Estoy bien. ¡Estoy empujado! Vale, va. Y se lo ha parado. ¡Guau! ¡Qué salvada! No tengo nada, no tengo nada, eh. Me ha robado. Yo sí, yo sí. Todo iré bien. No llego, le hago fake al menos. He matado a otro. Vale, buena. No sigo. Eso te saldrá eventualmente. Ya, ya me ha salido, ya estoy con boost. ¿Sabes? ¿Buena? Ay, Dios mío. He dudado. No voy a haber dudado. Está bien, está bien. Ahora me la llevo. Sí, hola. Buenísimo. Ojo. Ah, fue fake. Ah, fue king. Fake. Estoy atrás del todo con turbo. Estoy en backward. No tengo buzzer, pero me quedo aquí. Está bien. Bien. Bueno, yo me voy a cagar en todo cagable, tío. Hostia. No, no, no me esperaba eso. Tampoco es que haya hecho mal. Sí, tío. No sé cómo ha salido para ahí. No, no, no. No, pues que... Joder, qué madre he dado, tío. Nada, sí, más, sí, más. Te sigo, te sigo. Qué tiro. ¿Tú ya? ¿Te ha llevado tú? Vale, buena. Uf. Joder, me mata. Me ha toco, creo. ¿Vale bien? Va a tardar en volver, eh. Baja rápido. Esa, eh, Rodri. Qué bueno. Vale, 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 vale. Es ganable, es ganable. Bueno, sí, si no, la metías tú. Sí, qué sé. Sigo. Vale. No es un mejor 50, pero... Tengo para atrás. Y lanzo. Y estoy atrás, sí. Muy buena save. Ya estoy en portería. No, 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 me da muy bien, eh. Uno, dos. Uno, dos. Aparece este bus a ver, en serio. Qué suerte, tú. ¿Eh? Llegas otra. No puedo más. No, 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 no. Tengo turbo, pero... No va a pasar nada a este. Ah, bueno. Lo he comido. Voy, voy, ya. Tienes tiempo. Lleva. Voy, ya, me voy para atrás. Tengo que pillar esto, no puedo ir. Vale, ya voy. Ya atrás estoy yo. No voy. Tengo medio. Tengo medio, tienes tiempo. Ay, no se me ha tirado. Me voy a coger el bus. Está ahí. Vale. Creo que se han chocado. Ah, es un tiro de mierda. No va a ser gol. Vale, lo voy a robar esto. Yo voy a atras del todo. ¿Se lía? Voy a atras del todo, eh, Rotary. Vale, buen gol. ¿Puedo mover tarde o algo? Eh... Sí. Vale. Tarda a responder. Vale, estoy ya medio. ¿Sirve? Pues pase. No, la ha tocado muy mal. Le quito al turbo. Y ese complica. Está fuera, eh. Ah, ya vale. Está bien. Sigo. ¿Lo matas? No, no he confiado, la verdad. Muy bad. El tío está ahí, no me voy a esperar. Al otro, puedes presionar, creo. Es un toque muy malo, pero bueno, está bien. Hago recobre yo ahí rápido. ¿Buena? Tengo turbo, eh. Me la hago yo. Dale, dale. Eso es. ¡Ah, qué hijoputa! Me ha quitado el nivel. Buena. Yo no tengo nada, eh. No tengo nada. Vale, vale, yo igo para atrás del fuego. Voy a hacer fe, que me voy a ir a por el gusto. Muy bien, muy bien. Me he ganado tiempo, eh. Ya estoy medio. No me ha aparecido. Voy a por el de medio. No voy a tirarme, risky. Bien. Voy yo. Tengo portería. ¿Otra? Voy a medio. Sí. Creo que llegas. Esa es. Uf. Buena save. Hago tiempo. Voy a ir yo primero. Muy bien. Uf, ese no es muy buen challenge. ¿La paras? Esa es. Me la llevo yo. Muy bien. En medio estoy. No puedo, no puedo. Sí. Me vendría mucho. Voy a ver si hago demo. Choto. Lo hago yo. Vale. ¡Buena! Vamos, 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 vamos. Vamos, Rodri. Se puede, eh. Vamos, muchacho. Duros, eh. Vale, vale, vale. Va, va, va. Me ha robado el bus, así que voy a coger patch. Llego. Buenísimo. No tengo casi ni traigo. Vale, vale, vale. Sal. Hostia, el teléfono no me pongo. Vaya timing. Es el señor presidente. Merca, por favor. No. Creo que se va a ganar. No va a gol, eh. Ah, no puedo hacer de nada por el teléfono. Creo que además estoy solo en casa. O sea, yo me voy a caer. Bájalo, bájalo. Me da tiempo. No, no me da tiempo. No, no me da tiempo. No, bájalo. No, bájalo. No. Es Luis Enrique. Que no. Es la única oportunidad de llegar a la selección. Me tiro. No. La come, vamos. Déjala. No cae, no cae, no cae. Voy a golpear por pera. Dile al seleccionador que soy un buen central. Y ahora comunica. Yo estoy flipando. Creo que era mi abuelo, la verdad. Así que se me perdona. A tu abuelo, lo que sea. Sí, a ver. Es la única persona que llama al fijo. La verdad. Así que interpreto que es él. Mira, a quien llama al fijo a día de hoy, tío. No, yo no entiendo por qué hay fijo en mi casa. No lo entiendo, pero bueno. A ver, espérate. Voy a ver si hay alguien en mi casa. Vamos, vamos, vamos. Venga, va. Un partido, Rotri. Un partido, un partido. Vale, muy buen toque. Me la llevo. Ahí se la pasa por encima. La bloqueo ahora. Me llevo el boost. La sigo. Me he dividido. Vale, ya, ya. Está bien. Podemos para atrás. Qué gana, me la acabo de pegar. Oye, yo, a mí, a mí, esto desde mi cámara me están grabando ahora mismo, la verdad. ¿Tú sabes los dos goles que nos han marcado el primero y este, tío? Mira eso. No, no, es que además... ¿Qué es eso, tío? Bueno. Es la vida, es la vida. Esto no va a ser fácil, está, que es lo que hay. Lo saquen. Lo voy a matar. Lo voy a pegar una hostia en el pecho que la va a sentir. Dale, dale, dale. No, no llego. Bien lanzado. He ido para atrás del todo. Yo voy a por el de medio. Ya voy para medio. Hostia. Voy atrás. Yo estoy ya por aquí. Vale. ¿La tocas, Dios? Ahí voy yo. ¿Qué ha llegado? Bueno, pues me ha cargado. Espérate que me ha cargado otro. No, no, no. ¡Eh! ¡Que está aquí otra vez! Ha aparecido, tú. Sí, hombre. Estás tú que me marcas un doble. Bueno, quizás ese sí marca, que no, que broma. ¿Y él? ¿Yo es open? Ah, no te gusta, la verdad. ¿Puedes? Estoy llegando. Estoy aquí. ¿Buenísimo? He confiado, no sé por qué. Pensaba que me petabas tú. He confiado totalmente. Bueno, queda tiempo, queda tiempo. Está bien. Ah, está bien, está bien. Estamos jugando muy cabral loca, un poco yo más de Chile y ya está. Np, np. Venga, va. Sigo. ¿Pero hizo? Es que les gano todas, tío. Aquí está, hombre, ya. Lo he matao. Open phobia, totalmente. No pasa nada. Te prometo que el que no he marcado ahora, lo marco luego. Yo confío. La paro, pero... Vale, está bien, está bien. No va a nadie. Un poquito de fake este señor. Buena save. Joder, empujo al boost. Eso es tener suerte. No llego, no tengo nada. No va a ult. Muy bien. Me estalla contra el palo, me robo al boost. A mí se va. Debería estar bien. A ver si se da a comer. No, no se da a comer. Me he calentado. Vale, a ver si el rebote ayuda. Y puedo volver. Ayuda, ayuda. Bueno, pues no me ayuda. No te gusta. He matado a uno. Tengo portería. ¿Vale, tuya? Mía. Esa es. Le va a ir del tirón, eh. No, no. Ojo. Ha salido muy grave ahora, la verdad. O sea... Ha salido que lo has petado. Y que le ha dado el balón. Me ha sido muy raro. ¿Vale? Buena. Buenísimo. Muy buena. Voy a hacer fake. Está bien. Buena. Me la paro. Vaya Ered, voy a dejar que vaya. El tío se tira. Este tío tiene un cerebro cuadrado, tío. Pero qué hace. Se lanza todo, eh. Ah, bueno, bueno. Ya, ya ves. ¿Sigue tirando a Nitro? Pero si se la gano y a gol. No, da igual. A ver si marcamos algún golillo. ¿Esa es buena? Esa es buenísima. Esa es buenísima. Buena, buen saque, buen saque. Casi se la para, tú. Menos mal. Sí, sí. Rápido. Venga, va. Dos minutos. No se ha fácil. Ah, esta vez me la hicieron. Esta vez me la hicieron. N-P-R-P. Oye, oye. Tengo turno. Tengo turno. Tengo turno al otro, eh. Hay uno de ellos que no tiene. Uf, pero ¿está de ida este pavo? Pero vamos a ver. En mis at-boostes. Tenía. Buena. Sigo un tiro. Voy. ¿Buena? Ah, mierda. Tracionada. ¿Está bien? Buena. No puedo darle bien. ¿Sí? ¿La paras? Buenísima. Cojo el at-boost y sigo la, si quieres. ¿Ok? ¿Y al otro que robó todo el buster? ¿Al pavo este? Lo podría haberme tirado. Eso es guay. Buen tiro. Buena. Es un tiro bastante malo, pero ha hecho squishy el tío. Bien, 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 bien. 1'34. Vamos, vamos. Se ponen nerviosos. Tenemos un partido a nuestro favor. Vale, buen saque. Te puedes llevar el buster. Vamos a hacer el turbo. No, fake. También. Ven el dragón. ¿Vale? Vamos a hacer que fatal. No tengo nada de buster. A ver. Me observo a ti, entonces. Tengo 20. ¿Vale? ¿Eh? Ya, ya. Oye, ¿este de medio aparece mañana o qué? Ahora. Ahora, no tienes ya, ¿no? Buena. ¿Te he matado al otro? Vale, este va a falla. Pero va a pasar atrás, creo. Ojo, ¿llegas a 350? ¿Buena? ¿Click? Lo voy a esperar. No tiene boost este, ¿eh? Vale, me ha calado. Me ha frenado y no lo he petado. Vale, muy buen juego. Lo controlo, lo controlo. ¿Vale? Pero. Ok. Vale, está bien. ¿Te va? ¿Vale a hacer fake? Vale. Bueno, cerebro, no voy a decir, no voy a insultaros por respeto. ¿Vale? ¿Buenísima? ¿Buena? Llegando por otro lado. Lleva tiempo. Nada, le ha dado un segundo touch. Voy a intentar esto. A ver si ahora. Va recto, además. No puede rebotar. Ah, qué pena. Bueno, está bien, está bien. Vamos a la siguiente. Tercer partido. Uf, se nos pone difícil, ¿eh? Bueno, a ver. Este partido hemos empezado throwando tres goles. Luego ya hemos hablado más de tú a tú. Así que es final. No, pero madre mía, tú. Este pavo, el estrés este. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo no está aquí? You know what to do. Además me vacila, ¿eh? Uy, uy, uy. ¿Cómo puedo creer? Se me han casquillado el dedo. Está bien, bota para arriba al menos. Y te llevas todo el gusto. Así que estamos perfectos. Vale. Voy al tío. Voy a por boost. Aguanta. Vale. Medio. Voy atrás tuyo ya. No problem. Tengo portería y turbo máximo. Muy bien. Estoy en medio. Un tiro. No, ya, ya. Espero este boost, tío. ¿Buena? Tengo que esperar. ¿Tengo un peado? Tengo portería. Me he panicado de la ventana que me iba a rushear. No llego ahí. Vale, hay tiempo. Vale, me ha matado. Creo que le ha tocado. Le he matado yo a él. Vale, estoy atrás. Le he bumpeado al otro. Puede seguir, creo. No tengo nitro. Vale. ¿A mí? Tocada. Buenísima. ¿Qué quieres? Buenísima. Sigue, sigue, coge el boost. ¿Tengo? Ah, voy yo. Está bien. Un poquito de roce. Hacer cariño. Estoy en portilla. Voy. De atrás, de atrás. Buenísima. Otra. Cuidado, el boost. La toco. Hago fake. Me ha hecho lo mismo, la verdad. Buena. Otto. Me va a pasar el tío. Buena. Medio. Otra. ¡Ay, no va a gol, tío! ¡Uy, no va a gol, tío! Alguino, el turbo. Hostia. A ver. Va a hacer fake. No tiene turbo. Creo que llegó a tiempo. A la fiesta. Vale, me puedo ir yo. Cuidado, que lo tienes detrás. Me choca. ¿La dejo pa' ti? Creo que llego. Buenísima. Me voy a detrasar. Bien. ¿La dejo? No llega, eh. ¿Llegas tú o voy yo? No, buena. Voy yo, voy yo. El tío se tira. No puedo ir. Me mata azul, yo. ¿Buena? Vale, llego, venga. Muy buena demo. Muy buena demo. Muy buena demo. Muy buena demo. Bien tirado. Venga, va. Voy a seguir de lejos ahora por si te sale mal el saque. Bien, bien, bien. Sí, porque ya me han leído el saque lento, ¿sabes? Ya no está colando. Vale, el siguiente lo voy a hacer rápido, de hecho. Vamos a ver. Creo que llegas. Llego, llego yo. Buenísimo. Este no tenemos, así que no se me va a tirar. ¿O no debería? Bien visto. Vale, creo que no se me va a tirar aún. ¡Ay, que me había chutao! Voy, voy, voy. Ve tú, sí. Estoy atrás. Está mal colocado esto. Estás jodido. Estoy atrás. Estoy muy muy bien. Voy a hacer tiempo para que puedas volver. Vale, ya estoy medio. ¿Fake primero? Se la da gana. Muy bien. Este no se la da gana. Ya puedes chutar. Buenísima. Vale, intento otra. ¿O no? ¿O atrás sí? Mmm... No llego, yo no llego. Vale, vale, vale. Ahora voy a ir atrás. ¿Lo hago yo? ¿Ya no? Cojo el boost. Vale, he dado lo que había yo, pero me han matado. Creo que llego atrás, eh. Vale. Estoy atrás. ¿Fake primero? Vale, está perfecto esto. Voy. Luego 60. A ver qué hace. Este de medio me aparece, por el caso. ¿Lo hago yo? No llega, eh. No llega, no llega. Ya, ya, pero no estoy posicionando el área por ese turno. Aguanto. Voy para atrás. Cojo el boost de medio. Buena. No me voy a tirar, voy a esperar. No, no, no. Síguela, síguela, tienes tiempo. Muy buen toque. Buen fake. Buen toque. Y gol. ¡Qué bien! Oye, no te vayas a sacada, ¿no? ¡Le he hecho bailar, chaval! Soy andaluz. Aquí se baila mucho. Ole, 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 ole. ¡Vamos, go! Un minuto y medio. Un minuto y medio. Vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Un montón de tiempo. ¿Vale? ¿Te va el tío? Vale, buena. Voy yo. No paniquea. Voy para atrás de todo. Voy ya para medio. ¡Gosh! Pero le he quitado el turbo de medio al que apoya. Ese no tiene turbo. Ya, si tiene. Vale, estoy medio. Poderío, pero no tengo mucho. Vale, vale. Vale, pepe. La dejo. ¿Vuelo? ¡Uf! ¡Uy! Están llorando. ¡Qué buena! No, no hay yo, no hay yo. ¡Me he matao! ¿Cómo me he matao? ¡Vamos! ¡Te metí un tortón, tú! ¡Claro! ¡Lo que hay que hacer! ¡Ese es el espíritu! ¡Toma, tortona! ¡Mira qué hostia me ha dado tú! ¡Venga! ¡Has saltado desde el palo! ¡No, de una! ¡Qué buena! ¡Vamos, vamos! 50 segundos, Rudry. ¡Aguantamos, aguantamos! ¡Podemos ganar, eh! Ah, coge tu bus. Escoge tu bus. Ya hago tiempo. ¡Pinch! ¡Oh, me lo ha parado! ¡No, te lo has parado tú! ¡Adiós, Gre! ¡Dios! ¿Vamos? Y esta es mía. Y lo hacemos con un gol bonito. ¿Eh o no, Rosy? ¡Ala, ala, ala! ¡Ay! ¡Rudry! ¡Me ha parado un triple! ¡Me ha parado un triple toche este hombre! Ya. Buenas, aguanto. No me da gana. A ver, cojo el nitro. ¿Te gustas? No te dejan gustarte, eh. Iba a ser un golazo, tío. Nah, esto es cortarle las piernas a Ronaldinho. Hostia. ¡Nos vamos, nos vamos! ¡10 segundos! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya hago tiempo. ¿A ver, me la llevo? Hazlo. ¿El tío? ¿No? ¡Déjala, déjala, por favor! ¡Déjame ser bonito! ¡Déjame ser bonito! Vale, voy yo. La mantengo, eh. La mantengo. ¿Puedes tú? ¡Nuke, nuke! Sí, sí, sí. Vale. El tío me roba todo el bus. ¿Otra? Sí, Rosy, es la última. Lo hace bonito. ¡Lo hace bonito! ¡Empetacular! ¡Vamos! Yo hace un furry save, pero no me ha salido. Vale, ganamos. Ganamos. ¡Furry for the save! ¡Yes! Acabamos de ganar un torneo de Super Sonic Legend. El segundo en nuestra cuenta. ¡Vámonos! ¡Vamooos! ¡Nah! ¡Desnudos! ¡Rosdrillo sube nueve! ¡Rosdrillo sube nueve! ¡Vamos! ¡Ojo, eh! ¡Rosdrillo sube nueve! Quiero que estoy a un torneo más de llevarme el título morado. A lo mejor antes de terminar la temporada lo puedo conseguir. ¡Cuidado, eh! Yo confiaba. ¡Guau! Además, ha sido muy disputada la semifinal y la final. Han estado muy igualadas. Han quedado... ¡Qué sufrí! ¡Hombre! Para no sufrir. Pero yo confié, yo confié. Voy a firmar a estos chavales, la verdad. ¡Fírmale! ¡Fírmale el pecho! ¡Claro que sí! A ver. ¡Gracias! 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 Gracias.